Me siento muy orgullosa porque a los abuelos les gusta muchísimo esto y para ellos la banda, cuando viene la banda acá, para ellos es sagrada la banda y se sienten muy bien ellos y yo me siento orgullosa de que ellos estén bien, que se sientan muy bien. Mucho la banda, por supuesto Andrés, muchísimo lo que hace acá. Él tiene su mamá acá, así que él viene seguido acá y cada tanto viene la banda. Primero agradecer a la banda y a Andrés por el aporte que hace dentro del hogar y además pedir que a todas aquellas personas que puedan tener algún tipo de actividad recreativa y acercarla al hogar, los abuelos realmente valoran muchísimo todo eso y hacen de que en ellos genere estímulos. Entonces hoy estamos contentos porque va a estar la banda y creo, si no me equivoco, un coro de niños también de la banda y ya eso en ellos es como que les genera un proyecto. Entonces eso es muy valorable. Contamos con gimnasia que la realizan a través de Pérez, ¿verdad? También tienen la ayuda espiritual realizándose misas y además de todo eso ahora vamos a tener actividades de las chicas que estudian para acompañante terapéutico que eso también es un gran aporte porque dedican su tiempo a las prácticas y a los abuelos de esos los entretienen mucho. Por eso vuelvo a insistir que todas las personas que tengan algún tipo de actividad que puedan involucrar a la tercera edad van a ser bienvenidas en el hogar porque es un tiempo que ellos están distraídos y alegres. Veo también la presencia de muchos libros aquí, ¿hay muchos arduos lectores en el hogar? En realidad no son muchos los lectores, pero sí tienen la posibilidad de acceder a cualquier tipo de lectura que es lo que nosotros queremos. Como también hay muchos televisores y hay muchos que no miran televisión, pero también los tienen. Entonces es como darle la oportunidad de poder disfrutar de lo que a ellos les gusta. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!